¿Y tú qué opinas de esta intimidante reacción? Mi amigo por favor déjame tus comentarios, gracias. Responden a Corea del Norte enviando 8 artefactos balísticos. Amigos, el ministro de defensa japonés Nobuo Kishi dijo, podemos decir que la gran cantidad de lanzamientos desde al menos tres lugares en un periodo corto como este es inusual, y confirmó que Corea del Norte lanzó al menos seis artefactos balísticos de mediano alcance. Esto es absolutamente inaceptable, aseveró. En respuesta a esto, Estados Unidos y Corea del Sur, realizaron a principios de este lunes un ejercicio militar conjunto para lanzar ocho artefactos balísticos tierra a tierra al mar de Japón en respuesta al hostigamiento de parte de la administración norcoreana, según nos informaron, el Ministerio de Defensa Nacional de Corea. De acuerdo con información del Estado Mayor Integrado, JCS, las tropas de ambos países lanzaron un artefacto tierra a tierra del sistema de armamento táctico del ejército, ATAMS. El lanzamiento conjunto de artefacto tierra a tierra de Corea del Sur y Estados Unidos ha demostrado la capacidad a una provocación y la actitud para retener las incursiones momentáneas en contra de sus fuerzas de mando y apoyo, dijo el JCS en un comunicado. El mes pasado, durante una cumbre con Jun, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que Washington desplegaría activos estratégicos de ser necesario para disuadir a Corea del Norte, como parte de los esfuerzos para reforzar la disuasión ampliada. Mis amigos, estén atentos a la ampliación de esta impactante noticia y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.